En donde nace el quelite En donde nace el quelite Que no nazcan los andales En donde andan las palomas Que no anden los garuilanes En donde hay caras bonitas Que no tenga ojos iguales Soy aguila real, me sumo al nopal Me boró la víbora de la mar Me llamo Pancho Nopales Me llamo Pancho Nopales Y vivo entre muchas flores Ellas son las que se ofrecen Rogando con sus amores Yo solito pienso y digo A quien le dan pan que llore Soy aguila real, me sumo al nopal Devoró la víbora de la mar La carga no le hace al burro La carga no le hace al burro Lo que le hace son los panos Las hebras no ven lo guapo Lo que ven son los centavos Habiendo dinero hay todo Que le hace que sean casados Soy aguila real, me sumo al nopal Devoró la víbora de la mar ¡Viva la víbora de la mar!